Por más que se ofertan plazas laborales en Chetumal, la capital de Quintana Roo, se está presentando un fenómeno preocupante para los empresarios, el no conseguir personal que quiera trabajar en empresas capitalinas. Esto lo aseveró la empresaria y dueña de Bindex Uniformes, Suemi Gómez Suterland. Se ofertan diversas plazas laborales, ya sea en restaurantes, en la industria del bordado de uniformes y también en la hotelería. Y aún así, no se logra que la gente se interese en estos puestos. Sí, requerimos personal y no hay personal. No hay personal, exacto, o sea, no hay personas que quieran costurar, que quieran estar. Entonces, creo que sí ha incrementado bastante. Nosotros como empresarios, sí, ahora sí que con las personas que tienen otros negocios nos comentan lo mismo, o sea, tienen faltantes de cocineros, o sea, la demanda, la oferta está, pero la gente no quiere trabajar. No sé si, no sé a qué se deba, no sé si sean los sueldos o qué, o sea, sí tratamos de mejorar nosotros, porque lógicamente si no hay mano de obra. Aquí en la Cámara promovemos mucho la capacitación y la gente es muy apática, no quiere capacitarse, no se mantiene informado. Realmente sí, sí se toman esas iniciativas aquí, pero no entendemos por qué no quieren participar. Sin embargo, es importante mencionar que mucha gente quiere ganar sueldos muy altos cuando no se puede generar esta dinámica en una ciudad que está saliendo de una contracción económica que dejó la pandemia por el COVID-19. La empresaria añadió que también poca gente quiere capacitarse y a pesar que les ponen los cursos y demás. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.